Muchos comparan el pitire con el matrimonio, dicen que es el pitire, es como el matrimonio, ¿por qué? Porque al principio es muy muy dulce, pero ya al final bastante bastante cactácea, muy muy famosa aquí en la región y que nada más puedes comer una vez al año, de esta no vas a encontrar en ninguna otra estación del año jamás nada más es abril, mayo y a veces hasta junio, porque si llueve se acaban los... ¿Qué onda vales? ¿Qué onda vales? Quédense a ver este video, acabo de ver, ando aquí en la Huacana y acabo de ver cómo pasó una señora con pitires, tengo un año que no probé los pitires así que la voy a alcanzar para comprarle unos pitires, así que acompáñenme a este video Vean vale nada más, qué bonitos pitires, vean este, este de acá, de todos colores, rosas, rojos, verdes por ahí debe de haber unos como amarillos, ese es color naranjita y hay otros amarillos y se ven muy muy buenos, así que pues vamos a comprar aquí unos, estos son de europeo ¿Cómo se llama la comunidad? Guadalupe europeo ¿Así se llama? ¿Guadalupe también? Guadalupe europeo, de la Huacana Bueno vales, aquí en la Huacana vamos a probar este pitire frente a sus ojos este pitire para que esté bueno tiene que estar así reventadito, así como está este pero antes de eso le voy a dar un dato curioso, todos los que comemos pitires, todos, absolutamente todos cuando comemos pitires y cuando nos avisa que hay que ir al baño, ya saben quién pues vamos al baño y ustedes van a poder observar que las semillas esas negritas que se ven ahí esas semillas negras no se digieren, salen completas, es decir, imagínate cómo va a salir aquello con todas las semillitas, me decían que ese es un proceso que tiene porque es la manera en la que se distribuye de manera natural la semilla de pitire este es una, es una cactácea, es fruto de una cactácea, es completamente, completamente de su hábitat natural, no está domesticada la planta, es completamente silvestre y se da una vez al año justo, justo cuando está el calor más intenso en el mes de abril o mayo, dependiendo que tanto apriete la calor y empieza a salir este fruto, está buenísimo vamos a probarlo para que vean, le voy a quitar la tecata y ahorita que se la quite se las muestro, así se ve el pitire completamente desnudo, sin tecata, sin nada de lo que lo cubra vean nada más y vamos a echárnoslo todo y les voy a decir qué tal sabe, pitire de la tierra caliente michocana, si en tu lugar donde vives también se da el pitire, coméntalo es familiar de la pachona o la pitaya, también que también se dan en esta en esta región pero a mí me gustan más, más los pitires que cualquier otro fruto o comparándolos con la pitaya o la pachona, me gusta mucho más este, así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, delicioso, está riquísimo, fíjense que este tiene un sabor muy dulce y al final te deja un sabor así ácido y ya hasta el final, hasta el final te deja un sabor amargo, que está muy rico, muchos comparan el pitire con el matrimonio, dicen que es el pitire, es como el matrimonio, por qué, porque al principio es muy muy dulce, pero ya al final bastante bastante amargo, así que ahorita vamos a probar de otro color, así que quédense todavía no, ahora vamos a probar este verde y les decía un mismo, una misma planta o cactus más bien de pitire, puede echar pitires de este color, rojitos, naranjas, rositas de cualquier otro color, me decían que esto lo hacen porque la flor de pitire pues obviamente la polinizan insectos y abejas y de todo tipo y es una polinización cruzada le llaman, por eso un mismo cactus de pitire puede dar pitires de diferentes colores, ahora vamos a probar uno verde, les voy a decir si saben diferente o saben igual algo muy chido y que es importante decirlo, que la naturaleza no se equivoca, el pitire es sumamente húmedo, tiene mucha agua, de hecho el gran porcentaje de esto es agua, se te derrite prácticamente en la boca y las semillitas pues se hace nada, el pitire se hace nada, suelta muchísima agua así que así nos la pasamos probando pitires aquí en la Huacana, Michoacán, tierra de pitires, la Huacana, Churumuco, Arteaga y no sé qué otros municipios y sus comunidades aledañas producen, producen de manera silvestre el pitire, es una cactácea muy muy famosa aquí en la región y que nada más puedes comer una vez al año, de esta no vas a encontrar en ninguna otra estación del año jamás, nada más es abril, mayo y a veces hasta junio porque si llueve se acaban los pitires, así que pues eso sería todo Valis, yo me despido de todos ustedes, mi nombre es Henry Martínez, esto fue Soy de Noventalia Valis, nos vemos luego en un video nuevo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.